Hola gente, espero que estén muy bien. En el video de hoy quiero mostrarles cómo podrán conseguir un sable de luz secreto en Star Wars Jedi Survivor. Simplemente tienen que estar muy atentos a esta guía, estar en cobo, y así podrán conseguirlo muy fácilmente. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierdan de nada de lo que tendremos por acá en Loot Gaming. Para empezar tenemos que estar en cobo, y específicamente en el lugar donde nos encontraremos con esta criatura muy grande. Entonces nos dirigimos hacia ella y una vez llegamos presionamos R1, tomando como referencia el control de la Playstation o en su defecto el botón con el que domen a las criaturas en el juego. Interactuamos con él y podremos subirnos para que nos acerque hacia el otro lado. Una vez acá sigan el camino que les muestro para que encuentren tanto una esencia de fuerza como el sable de luz. ¡Suscríbete al canal! 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 Si no quieren perderse de nada de Star Wars Jedi Survivor, suscríbanse al canal y toquen la campanita. Además también denle al pulgar arriba si el video les gustó. De esta manera me estarán ayudando muchísimo y les voy a estar inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!